Más de 12 meses de ardua labor investigativa le tomó a uniformados de la seccional de investigación criminal en articulación con la Fiscalía General de la Nación recolectar los elementos materiales probatorios y evidencias físicas suficientes para que un juzgado del municipio de Ocaña ordenara 11 diligencias de registro y allanamiento a unas viviendas en el municipio y emanara seis órdenes de captura contra integrantes de una estructura delincuencial dedicada al hurto. En medio de los operativos hubo 10 capturas, 5 en flagrancia por la tenencia de dos armas de fuego, munición, 3.750 gramos de marihuana y 360 gramos de base de coca y también 5 capturas por orden judicial a través de allanamientos e inmuebles ubicados en distintos sectores. El Departamento de Policía Norte de Santander, a través de la seccional de investigación criminal y a través del Centro Local de Análisis Criminal, donde analizamos unos patrones, logramos la desarticulación de una estructura criminal y la captura de más de cinco actores criminales dedicados a la afectación del patrimonio económico en jurisdicción de la provincia de Ocaña. Es así como en nuestras unidades, a través de unas diligencias de registro de allanamiento, más exactamente 11 diligencias, las cuales y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, logramos la desarticulación de un grupo delincuencial, de un grupo delincuencial común organizado dedicado a la afectación del patrimonio económico, los cuales encuentran asociados a cinco procesos judiciales, además de una correlación de diferentes eventos en el municipio de Ocaña. Entre los capturados se encuentra el cabecilla de este grupo delincuencial, quien junto a los nueve integrantes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Logramos identificar a más de cinco actores criminales, los cuales son capturados en flagrancia por nuestros investigadores, también se encuentran asociados a diferentes procesos judiciales. De esta estructura criminal todavía nos queda faltando uno, el cual al parecer emprende la huida a otra ciudad del país y estamos compartiendo esta orden judicial a través de toda la Policía Nacional para lograr la captura de este sujeto. La Policía Nacional espera de la colaboración ciudadana para dar captura a la persona que logró emprender la huida y que también haría parte de esta estructura delictiva.